¡Ah! Hay días en que es maravilloso no hacer nada. ¡Estamos haciendo algo! ¡Tomar el sol! ¡Enhorabuena! ¡Os hemos seleccionado para una formación militar! ¿Una formación militar? ¿Y eso qué es? ¡Es un proyecto mío maravilloso! ¡Formaros para convertiros en soldados que luchan contra los pájaros azules! ¡Confío en vosotros! ¡Seguidme! ¡Quietos ahí! ¿Quién va? Soy yo, el canciller de la colmena Mil Flores. Demuéstralo, criatura desconocida. Esto es increíble. ¿Cómo te atreves a tratarme con tanta falta de respeto? Sí, es él. Sí, él siempre utiliza palabras que no entendemos. ¡Ya basta! Necesito hablar de inmediato con el coronel Paul. Me temo que no será posible, señor. El coronel está patrullando con un escuadrón. Volverá en cualquier momento. Está bien. Os traigo a dos nuevos reclutas. Quiero que les deis formación militar para que se conviertan en excelentes soldados. ¡Ah! ¿Eso es todo? No hace falta ponerse nervioso, ¿vale? Convertiremos a esas dos abejitas en dos insectos superguerreros. ¡Perfecto! Lo dejo en vuestras manos. Buena suerte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Todo va a salir bien! ¡Probaoslo! ¡Adelante! ¿El casco es de vuestra medida? ¡Ah, sí! ¡Me va perfecto! ¡Firmes, novatos! ¡Venga! ¡Ahora no estáis con las abejas! ¡Ay! ¡Eso no tiene gracia! Desde ahora os llamáis Maya Joe y Willy Joe. ¿Lo coges? ¿En serio? Y tenéis el rango más bajo del escalafón. Soldado de segunda. Es el más bajo. Primero. Un buen soldado siempre marcha a buen ritmo. Y eso es muy fácil. Debéis empezar con el pie izquierdo. Que está en el mismo lado que vuestra mano derecha. No, ese es el pie derecho. ¡Ah, sí! ¿Estáis seguros? Empezamos con el derecho. ¿Qué? ¿Te crees muy listo? ¿Te crees que lo sabes todo sobre los pies derecho e izquierdo? Muy bien. Diez flexiones. ¿Qué? ¿Te has vuelto completamente algo? Pues veinte flexiones. ¡Empieza a contar! ¡Segundo! Un buen soldado es un soldado que se sabe toda la canción del ejército. Las treinta y dos estrofas de... ¿Cómo se dice? ¿De memoria? Afirmativo. Empezaremos por la primera estrofa. Día y noche, trabajar. Tres, dos, muy delgados hay que estar. Uno, cuatro, con un ruido trepidante. Dos, seis, una manada de elefantes. Uno, uno. No está mal del todo. Después de toda nuestra formación militar vais a ser lo más parecido a un soldado. Os lo advierto, niños. La pista americana no es nada fácil comparada con la antigua pista de charco. Es una actividad reservada a lo mejor de la élite. Arnie, demuéstraselo. Gracias, Arnie. Espero que hayáis prestado atención. porque eso es todo lo que no debéis hacer. ¿Cuándo vamos a aprender cómo luchar contra un pájaro azul? ¡Tranquilo! ¡Qué pregunta más tonta, Maya Joe! Nunca te enfrentes a ese pájaro. Cuando veáis uno, si sois soldados de verdad como nosotros, salís corriendo y gritáis horrorizados. Hemos venido para aprender a luchar contra un pájaro azul. ¡Sí, ya estamos hartos de hacer ejercicios, estúpido! Desde ahora solo obedeceremos órdenes del coronel, Paul. ¿Cómo es que todavía no ha vuelto? ¡Oh, vaya! Esto parece un motín. Sí, y como castigo haréis 200 flexiones y limpiaréis la pradera de arriba a abajo. ¡Se acabó! Vamos a buscar al coronel, Paul. ¿Qué? ¿Estáis desertando? Eso es muy grave. Os harán un consejo de guerra y sufriréis una humillación por ser degradados. Y nosotros sabemos lo que es eso. ¿Nos ha pasado justo esta misma mañana? Sí, nosotros éramos soldados de primera, pero nos sancionaron por negarnos a obedecer órdenes y ahora no nos quieren dejar patrullar. ¿Sois soldados de segunda como nosotros? Eso significa que no debemos obedeceros. No. ¡Venga, Willy, nos vamos! ¡Eh, esperadnos! ¡Eh, si el coronel se entera de que os hemos dejado marchar, nos vamos a meter en un lío! No lo entiendo. ¿Dónde creéis que pueden estar el coronel y su escuadrón? Esto es muy raro. ¿El qué? Mis pisadas están delante de mí cuando normalmente están detrás de mí. ¡Oh, no, Barney! Eso no son tus pisadas. Son pisadas del coronel Paul y su escuadrón. ¡Ah, eso creía yo también! No tengo tantos pies para tantas pisadas. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Seguidme! ¡Coronel! ¡Oh! Quizá pueda ayudarnos. Nuestra visión es encontrar al Coronel Polio y a su escuadrón. ¡Yo soy el Coronel! No hace falta que se enfade, Coronel. Si no quiere ayudarnos, no nos ayude. No pasa nada. ¿Qué estáis haciendo aquí, Coronel? El Pájaro Azul nos divisó cuando estábamos patrullando. Nos escondimos en este agujero. Cada vez que intentamos salir, el Pájaro intenta atraparnos para alimentar a sus crías. ¡Entonces estamos todos atrapados aquí! ¡Eso me temo! Oye, Arnie, fíjate en lo rápido que se vuelve a ser soldado de primera. ¡Tengo una idea para sacarnos de aquí, Coronel! ¡Yo también! Está bien, soldado de segunda, Barney. ¿Cuál es tu idea? Tenemos que sacrificar a un soldado para que el Pájaro coma algo y escapar mientras disfruta de la comida. Escogeré a alguien al azar. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Tú te vas y tú te quedas. Muy bien, Barney. En nombre del ejército te agradezco sinceramente tu sacrificio. Y te prometo que te ascenderé a soldado de primera tras tu marcha. Valoramos tu gesto. ¡Atención! Tranquilos, amigos. No hay de qué preocuparse. ¡Oh, no! ¡Que alguien me ayude! ¡Eh, Cabeza Hueca! ¡Estoy aquí! ¡Eh, Cabeza Hueca! ¡Estoy aquí! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Creía que nunca volvería a ser un soldado de primera. ¡Sígueme, pajarito! ¡Ah! ¡�aja, me ayude! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Hurra! Por Maya y Willy. Hip, hip. ¡Hurra! Y a ti, soldado de segunda, Barney, como recompensa por tu valor, te asciendo a soldado de primera. ¡Oh, coronel! Déjeme darle un abrazo. Al coronel no se le abraza. Te degrado a soldado de segunda. ¿Entendido, Barney? ¡Oh, no!